Diccionario. Arroba diccionario. La elaboración se refiere al proceso de desarrollar, crear o preparar algo con atención y detalle, implicando una serie de etapas que pueden incluir la planificación, el diseño y la ejecución. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la producción de alimentos, donde implica la preparación cuidadosa de recetas, o en el ámbito académico, donde se refiere a la creación de trabajos o proyectos que requieren investigación y análisis. La elaboración conlleva un enfoque minucioso en el que se consideran diferentes aspectos y elementos para asegurar que el resultado final sea de alta calidad y esté bien estructurado. En general, la elaboración sugiere un esfuerzo consciente para transformar ideas o materiales en un producto terminado que cumple con ciertos estándares.